Tarde de domingo, Estadio Municipal de La Pintana, el cuadro de Deportes Santa Cruz enfrentada al elenco amarillo bajo la conducción de Jonathan Silva, ahí en el Estadio Municipal, muchos hinchas del conjunto de Deportes Santa Cruz viajaron tempranamente para estar en este compromiso, Deportes Santa Cruz alineación completa titular preparada para Gustavo Berta en esta tarde, lo propio el cuadro de Deportes La Pintana que estaba con la alineación titular, nuevo técnico Manuel Soto, debutaba en el cuadro amarillo en el equipo de La Pintana en esta tarde frente al elenco de Deportes Santa Cruz es Patricio Choc, el que comienza el partido para el cuadro de La Pintana que desde el minuto inicial comienza a hacerse el balón, ahí estaba el conjunto santacruzano que también Matías Bisama lo derriban ahí y el juez cobra, al entrar al área el tiro libre, recién comenzaba la brega estaba Iván Herrera, remate, pegó en la barrera, se va al fondo de la red, 3 minutos de juego Iván Herrera abre la cuenta, ahí estaba, pega en un nombre en la barrera descoloca al portero Jaime Bravo y finalmente se va al fondo de la red, 1-0 el cuadro de Deportes Santa Cruz frente al elenco de Deportes La Pintana el conjunto amarillo insiste con Nicolás Millán, la pelota sobre el medio ahí está nuevamente Hernández, Emilio Hernández, aquel que jugó en la Universidad de Chile remata sobre la portería de Vargas, ahí está Vargas que sale muy mal Vargas finalmente, la pelota le queda al hombre del cuadro de La Pintana y ahí estaba Ariel Salina, número 10 del conjunto de La Pintana grueso error, le costó el gol para el conjunto de Deportes Santa Cruz ahí estaba el remate de Salina, la estirada que fue para el portero Vargas el 1-1, ahí está Emilio Hernández, ahora también Sebastián Alarcón en este momento, el fútbol se hace, ahí estaba nuevamente Millán la saca el conjunto de Deportes Santa Cruz ahí buscaba la segunda cifra, el conjunto local ahora está Hernández con la pelota, la juega para Chops ahí está nuevamente Devoluciones que viva y el remate de Hernández que avisaba, se iba encima de la portería del conjunto de Deportes Santa Cruz que con este empate quedó un poco desarticulado ahí está Roberto Rivero, se viene hacia el centro Rivero remata sobre la portería y el portero Jaime San Bravo se queda con la esférica, el cuadro de La Pintana el medio campo se adueña de la pelota comienza a funcionar, comienza a hacerse el fútbol ahí está nuevamente el conjunto amarillo la pelota sobre el travesaño se va fuera del terreno de juego Ariel Salinas ahora es que intenta también, pelotazo al medio Estefan Pino estaba ahí, le pega abajo la pelota se va al fondo de la red Nicolás Millán, 43 minutos del primer tiempo y es el 2 a 1 favorable al conjunto de La Pintana con un poco de fortuna, le pega del palo y al portero y se va adentro, insiste el conjunto de Santa Cruz ahora, pelota sobre el medio estaba por allá nuevamente Sebastián Julio aparece también Andrés Segovia que en desborda viene el centro de Segovia y aparece Matías Bisama en los descuentos para anotar el empate 2 a 2, ahí en el estadio de La Pintana ahí el descuelgue de Segovia el centro, el testazo de Matías Bisama para anotar el empate en el conjunto de Deportes Santa Cruz buen gol, se puso en empate el conjunto de Deportes Santa Cruz en este primer tiempo insiste al conjunto santacruzano el contragolpe, pero finalmente este primer tiempo termina 2 para La Pintana, 2 para el cuadro de Deportes Santa Cruz segundo tiempo, la salida de Deportes Santa Cruz buscando nuevamente en territorio antagónico ahí estaba un hombre que insiste es Cácer que ya estaba en el terreno de juego que había ingresado por Torres ahí está nuevamente, insiste el conjunto de Santa Cruz Segovia, la pelota al medio no llegaba a los hombres arriba en el conjunto de Deportes Santa Cruz finalmente se pone en el fútbol del cuadro de La Pintana está Pino que disparaba, quería sorprender al portero Vargas y estaba muy atento el portero del conjunto de Santa Cruz ahí estaba nuevamente Santa Cruz hace rato que nos hacía el balón Patricio Ochoa, pelota al medio para Pino llega finalmente un hombre, se cruza en el camino se enoja a Met Pinto por ahí con sus compañeros insiste el conjunto de Deportes Santa Cruz tratando de salir jugando por el sector izquierdo siempre un hombre como Iván Herrera que corrió mucho que fue un pulmón para el fútbol del cuadro de Deportes Santa Cruz pero finalmente estaba Matías Bisama llega Matías y está muy bien bravo para quedarse con la esférica cuando el cuadro de La Pintana insiste a través de Nicolás Millán se lleva la marca de Segovia viene el centro aparece un hombre Sebastián Alarcón por el otro costado intenta, se hace un amague finalmente ahí está el conjunto de La Pintana llegaba e insiste el conjunto de La Pintana a través de Millán la pelota se va fuera del terreno de juego no lo hacía bien el conjunto de Santa Cruz finalmente en aquellos pasajes del partido estaba Lara que estuvo flojo quizás unas pocas y escasas habilitaciones Sebastián Julio estuvo peor prácticamente en aquel remate insiste el conjunto de Santa Cruz pero en la salida pierde la pelota un hombre Nicolás Millán que se va por el sector izquierdo alarga nuevamente para Estefan Pino que engancha hacia adentro remata abajo la pelota pasó escasamente por el vertical izquierdo nuevamente que llegaba el conjunto de La Pintana insiste el cuadro de La Pintana a través de Pino Baez también remata la pelota queda ahí finalmente Miguel Vargas se queda con la esférica en un momento en que el fútbol de deportes de Santa Cruz no era bien y estaba Pino en el minuto 62 pone 3 a 12 al cuadro de La Pintana jugaba por la derecha se quedan los marcadores del conjunto de deportes de Santa Cruz a la espalda se queda Grimbal se queda Opaso llega abajo ante la salida de Vargas para decretar el 3 goles a voz falla defensiva en el conjunto de Santa Cruz ahora el tiro libre preparado se queda un hombre aparece Alarcón pelota al medio y Vargas a media aparece Pino minuto 76 y pone el 4 a 2 licencias defensivas en el conjunto de deportes Santa Cruz la marca nadie llega ahí a cubrir aquel hombre menos a cubrir el manotazo del portero y llega el gol del cuadro de La Pintana 4 a 2 licencias defensivas era la navidad para la gente de Santa Cruz que estaba dando licencia nuevamente insiste ahí estaba llegaba con posibilidades la pelota se pasea por la portería de Vargas finalmente Santa Cruz ya había perdido el control ya había perdido la pelota trataba de salir jugando con más ganas que con fútbol ahí estaba Matías Fizama hombre rescatable también en el cuadro de deportes Santa Cruz en aquella tarde Lara flojísimo para qué decirlo y Herrera nuevamente que insiste la pelota al medio ahí estaba Jaime Bravo finalmente un hombre que casi el brasileño Igor Ramos que ya había ingresado al terreno del juego el resultado final 4 para La Pintana 2 para Santa Cruz partido finalizado lamentablemente Santa Cruz no gana de visita ya hace mucho rato una derrota bastante dolorosa porque nosotros veníamos con la ilusión de sacar los 3 puntos ya que Van Echea había empatado pero bueno no se pudo y la verdad que bastante triste estamos todos tristes nadie se salva de esto ¿por dónde crees que pasa esta derrota? mira no sabría decir todavía porque después el partido no está en caliente y no analiza bien yo creo que la semana recién vamos a ver qué podría ser lo que fallamos lo que nos faltó yo creo que de repente fue un equipo muy largo igual no afectó pero así en más detalle yo creo que la semana recién vamos a darnos cuenta que fue lo que lo que fallamos si obviamente teníamos la ilusión Van Echea había enredado puntos y estábamos ilusionados en que el partido se nos iba a dar y que íbamos a llevarnos los 3 puntos pero las cosas no se dieron lamentablemente ¿por dónde crees que pasa esta estrepitosa derrota? no la verdad no no quiero cargarle ni a la delantera medio campo ni defensa esto sino que yo creo que somos un equipo y todos cometemos errores y vamos a tener que enmendarlo la semana a ver dónde estuvieron los puntos y a mejorar nada más para el siguiente partido ¿por qué se da esto de que la semana anterior tuvimos un resultado abultado y ahora esta semana nos vamos nosotros con una derrota grande? sí, claro pero no sé cómo explicarlo pero el fútbol es así a veces te da a veces te quita así que hoy día nos tocó perder pero como te digo la semana vamos a trabajar para que no nos vuelva a pasar y el resto de partidos que quedan ganarlo no hay que quitarle también el mérito al equipo contrario creo que ellos hicieron su juego y nada nos concretaron en los momentos que quizás nosotros estábamos atacando más y nada nos vamos con una con una derrota bastante amarga queda bastante campeonato la gente yo creo que se va a seguir ilusionado porque al término del partido aplaudió bastante sí, obvio que esto no termina acá nosotros nos quedan bastantes fechas y con rivales directos y nos quedan los partidos locales contra ellos así que nada vamos a seguir tratando la pelea hasta el último y como se demostró hoy día hoy día también con el resultado en contra y el equipo nunca dejó de atacar nunca dejó de ser protagonista así que nada esperemos que nos sigan apoyando porque tenemos que dar todo por todo ¿qué le decimos a la gente? que nos siga apoyando que nosotros vamos a dar la pelea hasta el último como lo hemos hecho siempre y nada que falta mucho todavía en lo personal tuviste que salir lesionado hoy día ¿qué fue lo que te ocurrió? sí, bueno me sentí bien me sentí bien en el partido pero en una jugada caigo mal apoyo mal el tobillo el tobillo operado y bueno el tendón detrás me molestó bastante y me asusté un poco así que preferí salir y hay que ser honesto también en esto y poder poder darle la oportunidad a un compañero que estaba al 100% ok, queda bastante ¿qué le decimos a la gente? nada, que esté tranquila nomás queda bastante si quedan 10 fechas todavía puede pasar cualquier cosa imagínate el año pasado no sé cuántos puntos estábamos de Nadal no sé si eran 10 fechas antes de entrar a la liguilla no me acuerdo quién era el primero y bueno ahí está el resultado nosotros quedamos punteando en el campeonato y bueno al final no se pudo lograr pero nada esto de sube y baja el fútbol así que queda mucho todavía no se pudo lograr